¿Cómo es su relación con Silvio Rodríguez? Pues muy bien. Casi siempre ha sido un poco distante. Más bien cuando nos vemos, platicamos en torno a la misma temática. ¿Qué hacer con el público y los fans? Siempre filosofan de ese lado. Sí, un poco. Y me dice, sí, porque hay veces que ahí están muele y muele con la misma canción y yo no quiero cantar esa canción porque traigo cuatro nuevas y quiero estrenar y bueno, para él sus horarios son como que él sí tiene una chuleta, como se llama, una lista de canciones completita y la sigue tal cual y si se sale del orden será con una canción. Pero yo nunca he podido trabajar así. Yo un poco más entre lo que me piden, lo que me acuerdo, lo que he estado practicando últimamente porque hay canciones que me encargan y que ya las tengo bien abandonadas, que no he tocado hace muchos años y la verdad solamente que ya lleve varios rones para estar valiendo, animarme y a ver cómo me sale. A veces, lo que siempre digo, las puedo comenzar, pero no es muy posible que probarlo y que las termine, ¿no? Porque estas canciones tienen su guitarra, que tienen su chiste. Me tengo que poner a ensayar porque hacía la primera y de memoria, pues no, la memoria es bien ingrata.